¿Qué tal, queridos oyentes de Fútbol de Radio? Cuando son las 3 y 8 minutos de la tarde, si nos escuchan en directo, este último parón de las selecciones, el tercero en los últimos tres meses, está siendo para los madridistas realmente duro, como si les rompieran por parte su corazoncito, porque se han lesionado en las últimas horas, primero Eduardo Camavinga, que ya fue duro, porque es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, ya saliendo desde el banquillo siendo titular, y también se ha lesionado Vinicius Jr., de Vinicius no sabemos todavía lo que tiene exactamente, pero de Camavinga sí, y si nos tenemos que fiar de los médicos de la selección francesa, pues vamos mal, porque decían que era un leve esguince de rodilla, y se ha roto, sí ha roto, y va a estar entre 8 y 10 semanas de baja, así que a Camavinga, como pronto, le veremos si hay suerte en la Supercopa de España, que de nuevo se disputa en Arabia Saudí, decía que es como si te rompieran el corazón, bueno, pues es como si te dejara tu novia, y te enteraras de que te ha dejado por un buen amigo, porque que te seleccionen Camavinga, y Vinicius, pues para Ancelotti tiene que ser un destrozo, y por cierto, Camavinga, y vamos a hablar de este debate en el día de hoy, de las fechas FIFA, porque Camavinga se ha roto en un entrenamiento para un Francia-Gibraltar, pues digo yo que algún día tendremos que parar un poco este caos de las fechas FIFA, porque no es normal que los jugadores cobren tanto, que lo paguen los clubes, y que luego se lesionen con las selecciones. Alfredo Somoza, buenas tardes. Muy buenas tardes. David Nuesa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué han hecho los deberes que os he pedido, no, verdad? Sí, profe. ¿Verdad, Alfredo? El profe Ortega, eh, peor que el profe Ortega. Gritándonos por el móvil, oye, mañana traes los apuntes, no lo dejes para última hora, estudias. Pepe Rero tenía dudas de si va a hacer los deberes, y creo que por eso todavía no ha llegado a tiempo. Sí. Está apuntando en el parking, en la portería, o Black, arriba, Carvajal de lateral. Les he pedido que nos hagan el once de lo que va de liga, el mejor once, y el once revelación de lo que va de liga. Y le dije a Pepe, no vale once del Madrid para el mejor once, y para once revelación, ya sé que no vas a poder oponer a once del Madrid porque no cuadra ninguno. Y por ahí va la pregunta en el día de hoy. María Trisac, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues queremos preguntarle a nuestros oyentes en lo que llevamos de temporada, que no es mucho, pero cuáles consideran ellos que son el mejor jugador de lo que llevamos de temporada y el jugador revelación. Así que ya saben que en el número de teléfono 693 70 14 81 693 70 14 81 nos pueden dejar todas las respuestas y además por participar pues entran en el sorteo de un sortido de ibéricos cortesía de tu jamón directo. No sé qué hacer, esperamos a Pepe. Hombre, podríamos abrir fuego y cuando llegue él que dé su... Venga, sí, me parece bien. Carvajal va a estar en su once seguro, yo creo. Entonces a partir de ahí son Carvajal y diez más. Bueno, Carvajal para Pepe es como Morata para Alfredo. A lo mejor quieren ponerle, pero en su interior no quieren hacerlo. Pero le tienen de suplente. Sí, vamos a hacer nuestros onces, ¿vale? Y luego ya que Pepe diga el suyo. A ver, empiezo contigo, David. Portería. Gazaniga, Girona. Está haciendo una gran temporada. Estamos con el mejor once, no el Revelación. Sí, sí, no, no, es que en el Revelación tengo a otro que es muy Revelación también, por lo menos es menos conocido. Gazaniga, línea de tres con Carvajal. No, 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 vamos con portería solo. Alfredo. Álvaro Valles de la Unión Deportiva. Pero eso no es Revelación. Es el mejor portero, es el mejor portero para mí porque Ter Stegen no está bien, o Black, el otro día hizo buen partido, pero tampoco Gazaniga. Le libraron de un gol legal que tenía contra el Celta que todavía lo estamos sufriendo y el mejor portero ratio paradas, el que más paradas hace la liga es Álvaro Valles. Le he metido también en Revelación, pero es que uno no quita a la otra. María, tú tienes que decir, tu papel en el día de hoy es decir con quién estás más de acuerdo, ¿vale? ¿Vale? Vale. Yo también tengo el mío. No, ella no tiene 11, es su papel en el día de hoy. Dice quién está de acuerdo. No pasa nada, yo soy una mandada, yo soy una mandada, no pasa nada. Yo me decanto por Vinuesa. Espera, falta yo. Una y Simón. No, se va a dar igual. Y no es. Es que me gusta mucho el de David. Vale. Defensa. Pero aquí vamos a tener, la digo completa. Los tres, los cuatro, los cinco. Yo juego con un 3-5-2. Sí. Mucho lista. Carvajal, Cancelo y este es sorprendente, pero es que lo está haciendo muy bien y encima no es su posición, Bitzel. Alfredo. Yo juego con cuatro, es un clásico, 4-4-2. A ver. Nahuel Molina, Lenormand, Araujo y Gaia. Muy buena idea. Yo tengo Carvajal, Araujo y Rudiger. Juego solo con tres. Uf, estoy entre Alfredo y tú. Sí, cuando has dicho yo Cancelo, ahí has perdido todas las opciones. Me gusta mucho, me parece. Me quedo con la tuya. Carvajal, Araujo y Rudiger. Sí. Vale. Centro del campo. Vale, cinco en el centro del campo. Estoy muy orgulloso de él, Zubimendi, Coque, Isco, Aleix García. Gracias. ¿Qué revelación podría coincidir con el general? A lo mejor gano puntos en revelación con María. Yo he metido a muchos otros. La delantera sí que es Meloquito en medio. ¿Delantera tú, Morata y Griezmann? Don Antoine Griezmann y Don Álvaro Morata. Pero hay que... Yo Zubimendi medio centro y luego Alex García por delante con Griezmann, que en los últimos partidos está haciendo casi más de creador, Sabiño en una banda y Bellingham llegando como un titán. ¿Delanteros has dicho tú? ¿No lo has dicho? No. Dilo. Yo Borja Mayor. ¿Solo uno? Sí. Ha metido cuatro de defensas y cinco centrocampistas para no meter a Morata. Al micro, Alfredo. Bellingham es prácticamente un poquito por detrás del delantero y está Griezmann que también te llega. O sea que... Es un centro del campo llegador y goleador. Yo de delanteros he puesto tres, Griezmann, Morata y Borja Mayoral. Porque dudaba entre Mayoral y Morata y tenía que poner a los dos. María. Contigo. Venga, bien. He ganado dos de las... de las cuatro líneas. Pepe Rero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que deberías de quedarte fuera y ni participar por llegar tarde. Llevas tres veces seguidas llegando tarde. No, no, perdona. No, no, no. O dos. Eso. No, una bien y una. Ah, vale. Una bien... Una bien. O sea, una mal, una bien y otra mal. Eso es. Vale. ¿Has hecho los deberes o ya sin hacerlo? No, ya he visto que... ¿Habéis pasado lo de la selección? No me digas que me habéis estado... No, no vamos a hablar de la selección. Menos mal. Digo, menos mal. ¿Has hecho los deberes que te mandé? Es fácil. Estamos con el mejor once. Va a decir todos los del Madrid. ¿Vas a decir los once del Madrid? No. Vale, a ver. Portero, rápido, ¿eh? Bueno, primero, yo jugaría como aquí mi compañero... 4-4-2. No, yo con un 4-5-1. 4-5-1, perdón, sí. Entonces, yo pondría... Yo pondría de portero... Ahí es donde está la cosa más complicada, pero yo me quedo con el que tenemos nosotros. Me quedo con Kepa. Vale. ¿Defensa? En defensa voy a hablar, pues, de Sergio... ¿Pero lo has hecho o estás improvisando? No estoy improvisando. Venga, pues rápido, a ver. Vamos a ver. Con lo rápido que eres tú por hablar, te veo dudando. Si te vienes improvisando, si te sale un once... El mejor lateral derecho para todos vosotros que hay ahora mismo en la liga, que es Carvajal. ¿Para ti también? Para mí ahora mismo sí. Vale. Es decir, no está en un excelente momento de forma. Yo apostaría por Rüdiger. Pondría a Sergio Ramos, que creo que es un chaval que tiene mucho futuro. Y que no digan que soy muy madridista, sino que voy a alternar con gente que no... Sergio Ramos está entre las mejores defensas de lo que va de liga. ¿Cuántos partidos ha jugado? Pero si está fatal. Si, ha jugado tres partidos. A ver, por favor, pero hay que darle una oportunidad a este chico. Bueno, pero es que nos dure esto una ONG, entonces no es el mejor. ¿Vas a poner a Sergio Ramos antes que Araujo? ¿Qué te encanta, por ejemplo? A mí Araujo me gusta mucho, es verdad, pero le tengo manía a la gente del Barcelona. Pero venga, voy a poner a Araujo. O sea, poner la misma defensa que yo. Carvajal, Araujo o Rüdiger. Claro. Vale, o sea, lo mismo que yo. Perfecto. ¿Centro del campo? Claro, vale, falta uno. No, a lo mejor quiere... Ah, es verdad, cuatro. Digo, me preocupa que tú y yo estemos... ¿Y el cuarto defensa? ...el lateral izquierdo. Ahí tengo dudas. Ahí tengo dudas. Pero yo tengo... A ver, a mí me gusta mucho Mendy. Me gusta mucho Mendy. Sí, vamos. No, no, es verdad, que lo digo totalmente. En serio, creo que es una persona por la que hay que apostar. Pero bueno, si no queréis apostar por Mendy, pues me quedo con el niño del... Pensando en lo bien que lo hizo en el Rayo Vallecano, me quedo con Frank. Si vas a decir, los 11 del Madrid, de verdad que nos lo ahorramos, ¿eh? Pero vamos a ver. Cuatro del centro del campo, venga. Bueno, los cuatro... Es que los cuatro del centro del campo tienen que ser los Beatles. O sea, es decir, yo los cuatro del centro del campo son los cuatro del Madrid. ¿Pros? ¿Cross? No, ¿qué coño, Cross? O sea, yo digo Camavinga, Choameni, Valverde y Bellingham. ¿Y los dos de arriba? Y los dos de arriba, el delantero que más de moda está ahora mismo, que es Morata. Vale. Y Borja Mayoral. Bueno. Alfredo, no te resistas. Él con Carvajal ha roto... Porque él podría decir lo mismo que tú con Morata, con Carvajal. A ver, no es lo mismo jugar en Atlético que en Getafe. Yo creo que lleva los mismos goles, creo. Por eso no podíamos quitar a Mayoral. Y la última jornada, Morata, pues luego arreglasteis el partido, pero tuvo un par de... Pero primer cambio, ¿sería tu primer cambio? Yo tenía apuntado sí Morata, pero también está el ucraniano de... que luego lo tengo en... que ya lo hablaremos. Y Oyarzabal, que ha mejorado muchísimo. Y el de la Real... ¿No habéis puesto a Zubimendi ninguno? Alfredo. El único que sabe del fútbol. Pero bueno, o sea, y tú también. He puesto Zubimendi, Bellingham, Coque, Isco, Alex García. Pues no está mal tampoco. He puesto Alex García, Cubo, Bellingham e Isco. Es que lo único diferencia entre Mayoral y Morata es que Mayoral ha marcado dos penaltis. Que sé que hay que marcarlos, pero Morata no los tira. Y luego, claro, es que cuando se hace este tipo de onces... ¿Cuál es el mejor once? Digo, hombre, depende para qué. O sea, que es para jugar Liga o para jugar eliminatoria. No, es un once, vamos... Es como el general. Sí, o sea, no es un once competitivo el mío. Nadie defiende en mi centro del campo. Tu onces es de un piperismo. Es como... De un piperismo absoluto. O sea, tú que... Se nota que no juegas a la Play. O sea, con ese once te destrozan. No, no juego a FIFA, ¿no? Se sigue llamando FIFA, ¿o no? No, F-24. No, vale. El tema es... Él ha pedido los más en forma. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, ya Camavinga estaría siempre en mi once. Pero claro, Camavinga, entre que le han puesto lateral... Claro. ...que tal, pues... Yo te voy a poner a Nahuel Molina, pero yo no he puesto a Nahuel porque es cierto que últimamente a la hora de jugar en ataque está fallón. María, de los cuatro onces, ¿con cuál te quedas? Bueno, pero es que si pones a Carvajal, Carvajal en ataque, ha marcado dos goles... Te llamas María. Oye, pero escuchar quién dirige el programa, por favor. El de Pepe lo descarto por haber llegado tarde. Me parece un criterio bastante razonable. Uy, yo ya empecé a ver aquí a Animadversión, no sé por qué. ¿Dónde habrá estado esta chica? Pues está en un sitio maravilloso, Pepe. Entonces dudo entre Alfredo y tú, la verdad. ¿Y ante la duda? Ante la duda me he quedado con dos filas del tuyo, así que me quedo con el tuyo y ya está. Con el mío. Yo quiero saber... Vale. ¿Qué quiero saber? ¿El tuyo? En otro programa te lo cuento. Claro. O sea, es que le he dado este papel porque quería que ella fuera la que dijera. O sea, está todo pensado. Pero puede tener este papel, que yo me parece un papel muy razonable porque pone sensatez a cada once de todos, pero luego al final, ya que ella dé su opinión y decimos nosotros... Bueno, había premio. Lo siento por haber pensado distinto a vosotros. Pues me voy a ir. Vale, a ver. Para eso es el director. El once revelación. David, el portero. Pues aquí he cogido a Álvaro Valles porque entre Gazaniga y Álvaro Valles, pues creo que es más revelación Álvaro Valles. A Pepe menos alto. Venga. No, no. Venga. Vale, ¿cuál es tu portero? No, pero vamos a ver. Te voy a preguntar a ti el primero, ¿vale? Eso es tener. Álvaro Valles, ¿no? Esa es revelación. Es que claro, hay que saber a qué llamamos revelación. Pues al que no... Al que no te esperas. Al que te está dando más de lo que tú esperabas en un primer momento. Al que no es un Ter Stegen o Black... Álvaro Valles. Álvaro Valles. ¿Alfredo? Igual, repito, Álvaro Valles. Yo es que como... Es verdad que nos puse las normas y dije, no vale repetir, pero vale. Como es culpa mía, yo puse Álvaro Valles. No tienes que elegir, María. No, porque empate, empate técnico. Oye, habla muy bien de Álvaro Valles. Sí, desde luego que sí. Y se lo merece. Defensa, Pepe. ¿Derecho o izquierdo? O sea, exactamente... No, tu defensa con qué jugas. Con tres, con cuatro... Yo no voy a poner centrales. Con eso te lo digo todo. Que no vas a poner centrales. Yo es once revelación. Yo los coloco ahí y luego creatividad. Pepe, por favor. ¿En serio que lo vas a hacer así? Sí, sí. No me quiere escuchar porque no tiene ninguno. No encuentro revelación en la zona central. Bueno. Venga. Creo que hay centrales muy buenos, pero muy contrastados. ¿Quién está yendo a la selección ahora mismo? Si es que joder... Pero que no le ayudes, por favor. No has hecho los deberes. Venga, va. Te voy a saltar, David. Yo he puesto a Sergi Cardona en línea de tres. Sergi Cardona, Couto y Diao del Betis. Madre mía, qué liga tenemos. ¿Alfredo? Pero, tío, es extremo, cabrón. No, pero... Pero bueno, a ver, por favor. Por favor. Espera, ¿qué he dicho antes? 3-5-2, carreros. Arnau Martínez. Madre mía. Xadi Riaz, que se lo ha cedido el Barcelona y es un central marroquí del Betis que es tremendo. La mejor liga del mundo, macho. Y Rafa Marín, central que ha cedido el Madrid al Árabes y que es el líder de la defensa del Glorioso, que además está bastante bien. Yo he elegido Jan Couto, del Girona. Mika, de Las Palmas. ¿Vale? Y Riquelme, de Carreguero. Es lo mismo que he hecho yo con Diao. He puesto a Diao un poco atrás porque Riquelme no es defensa, pero... A mí no está, porque el chico del Betis me encanta. Pero ese va más arriba. Dicen que tiene un hermano que es mejor que él. Lo dijo, no lo tenía. Ya, ya, ha hecho trampa. Es que claro, es que es extremo. Por ejemplo, jugadores veteranos... Nos quedamos sin tiempo y la segunda parte la quiero dedicar para otros asuntos. Jugadores veteranos que están dando más de lo que esperábamos también cuentan como... O sea, Isco sería revelación. Isco podría valer. Si jugadores estrellas que dan más de lo que esperábamos al llegar, Bellingham podría valer también. Es que Bellingham es revelación. A mí me parece que Bellingham es revelación. Todos le hemos puesto en el once de... Claro. A ver, yo creo que cuando pagas tanto dinero y ya lo habíamos visto en Champions League, me parece que no es sorpresa. ¿Vale? Pero es el primer año, o sea, si no... Sí, pero te lo podría comprar, pero no te lo compro. Vale. Centro del campo, David. Bueno, nada. Cuatro hombres. Hombre, sí, claro, porque no más se va a poner... Brian Zaragoza, Gonzalo Villar, que me parece que está jugando al fútbol de maravilla, Samu Lino, y este es entre centrocampista y ataque, pero le voy a bajar un poquito, que es Arribas, de la Almería. Alfredo. Oye, que yo tengo... Yo de ahí sí tengo. Yo pondría a Isco, a Zubimendi, sin ninguna duda, como dos en el centro del campo. Me quedo con el niño del Atlético de Madrid. ¿Riquelme? ¿A Barrios? Barrios. O sea, a mí Barrios me parece que tiene una proyección absolutamente extraordinaria, pero vamos, me parece una pena. Es un pena de futbolista, pero vamos. Absolutamente. O sea, yo me quedo con él y pongo a Bellingham. Alfredo. Pepelu, del Valencia. Muy bueno. Sigankov, Barrenechea, Isco y Diaw. Es que yo Isco le quité porque, claro, porque Isco tiene los mismos años que yo. Yo le he puesto también en el mejor. Sí, porque juego en tres defensas, 3-5-2. Igual Sigankov se ha pillado a Barrenechea. Yo a Isco le tengo en el once, no le tengo revelación. Si Arco del Dino y a Barrenechea la real, los dos yo creo que están haciendo un temporadón. Y luego Isco porque nadie esperaba este nivel de Isco. Claro, es que eso se puede considerar. Yo tengo a Pepe Lu, Kirian Rodríguez de Las Palmas, Diaw del Betis, Sabiño del Girona y Barrenechea de la Real Sociedad. A ver, claro, es que si Pepe mete en el centro del campo de este once a Bellingham, es que no puedo decirle que no a Bellingham. Pero tú esperabas lo mismo. No, no, para mí es revelación, eh. Para mí Bellingham es revelación. Está dando más de lo que esperabas. Es revelación, es revelación. Es revelación, tío, eh. No hay duda. Mira. Tienes la libertad para elegir el que quieras. Delanteros. Pepe. Gracias. Yo he puesto tres. Guiño a la parte céltica de aquí. Larsen, me parece que es un fenómeno, me encanta verlo jugar. Samu Amorodion y Dobby, del Girona. ¿Tienes tú, Pepe? Yo tengo que meter a nuestro nueve, o sea, el nueve del Madrid, que no esperábamos que tuviera el buen resultado que está teniendo. Guruceta, Samu Amorodion y Brian Zaragoza. Yo, Dobby y Brian Zaragoza. Con el tuyo. Claro, porque a mí me hace... Dobby o Dobby. 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 Vale, vale. Pensaba que lo había dicho mal yo. Dobby. Que digo que a mí me hace jugar con diez, porque, claro, pero no pasa nada. Yo solo digo un delantero y ya está, no te preocupes. Pero déjanos decir... De verdad, Pepe, o sea, lo tuyo ha sido... Y mejor entrenador y entrenador revelación. Es que estamos fuera de tiempo. Pero ahora a la vuelta. Bueno, venga, a la vuelta. Fútbol de Radio, las tres y media, si nos escuchan en directo, con David Nuesa, con Pepe Herrero, con Alfredo Somoza, con María Trisac. Vamos a darle Artifin a Eduardo Camavinga, hombre. Pues a Camavinga, para que se recupere pronto, Artifin se lo puede tomar en cápsulas o aplicárselo en crema. ¿Qué tiene Artifin? Pues tiene cartílago de tiburón, sulfato de glucosamine con tritina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Ya sabes que lo puedes encontrar en farmacias para farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es En cuanto a la petición de David Nuesa de nombrar al mejor entrenador, o I, mejor entrenador revelación, porque puede coincidir. Es que todos vamos a decir, Michel, ¿no? Pero el otro es interesante. Es que puede coincidir, si ya aceptamos... No, conmigo no va a coincidir nadie esta mesa. No, digo que si puede coincidir el mejor entrenador y mejor entrenador revelación es Michel. Sí. En los dos. A mí no. Pero muy cerca de... Para David el mejor es el Cholo y el revelación es Michel, ¿no? Y podría ser perfectamente revelación el Cholo, porque como dicen ahora que ha cambiado hasta de forma de jugar, pues también revelación. Hombre, dicen, no es que ha cambiado, claro. Claro, por eso por revelación y entrenador. Bueno, si aceptamos que Deixco no esperábamos mucho más, a lo mejor muchos no esperaban más de Simeone y se ha reinventado. Simeone y Simeone. Vale. Ya está, podemos seguir, a mí ya me da igual. Tú, Michel y... No, yo me quedo con el de la Real. Y a mí me parece que... Y Manol. Y Manol. Lo que lleva en la trayectoria, además, es que lo que está haciendo la Real es impresionante. Pero absolutamente impresionante. Es verdad que, sin duda, todo lo demás o todo lo primero, la medalla de oro, el oro, pero se lo tiene que llevar Michel. Bueno, ya estamos ya casi en mitad de liga. Michel es... Es indudable. Y luego, revelación, García Pimienta, creo que está haciendo un temporadón con Las Palmas, que además ha tenido turbulencias con su mejor jugador, que es... Jonathan Vieira. Claro. Y sin contar con él, tiene octavo a Las Palmas, creo que tiene un mérito tremendo. Pues yo voy a decir Michel, por supuesto, y coincido con Alfredo, porque solo cuento la liga. Si contara la liga de campeones, metería a Imanol, porque creo que eso le da un plus muy grande, la fase de grupos, ¿no? Ya están clasificados para octavos de final. Y jugando... Y jugando fenomenal. Y peor entrenador, Xavi Hernández. No te cueles en el AVE. Por favor. Qué vergüenza. Te lo digo de verdad, ¿eh? A mí no se me cuela, a mí no me pasa por delante. Los jugadores de Sevilla también se colaron a decenas de aficionados para coger un avión. Pues a los peores futbolistas también. Eso es peor. Claro. Sí, les dejaron sin billetes. Sacarles del avión a los que iban a tomar el... A los que iban de viaje Vigo-Madrid y meterse ellos. Hombre, ya encima, después de robar en el terreno del juego, encima luego hacen eso en el AVE. Sinceramente creo que sí, que puedes ser un poco más educado, pero que todos hemos llegado igual tarde, ¿no? A algún sitio. Pero piden... La cola del AVE, debo de ser muy rara, pero yo no me he colado en una cola del AVE. Pero yo la falta de puntualidad es algo que no soporta la gente. Pero, pero desde luego... Así que no me vais a encontrar entre los aficionados. Yo sí me he colado en un aeropuerto porque perdí a mi avión. Y lo vas haciendo y pides disculpas. Y yo creo que la gente, si te pides disculpas, lo entiende y quiere entender. Te pego, mato, y perdone, disculpe. Sí, sí, lo que quita que no me traigo. Lo feo está en que tanto sabe como tú tiráis de famoseo. No, no, perdóname, soy... Sí, es verdad, me dijeron, no sé si me conoces, pero tengo un programa en... Sí, en de radio, si no te importa, por favor, y te que hablas. Sí, van abriendo las aguas. Está feo que tú, que eres un personaje público y que sí que eres famoso... Yo soy un cadáver mediático. ¿Vale? Te burles de los que no somos famosos. Ahora mismo personaje público en esta mesa solo hay una. Lo de ser famoso... Personaje famoso en esta mesa solo hay una. ¿A qué persona han visto más esta semana? Y no puedo señalar más gente. No, pero ahí hay dos. Juanma también. En esta mesa. Ah, en esta mesa. ¿No ha dicho en esta empresa? No, en esta mesa. Ah, vale, sí. Pero según Tubaremos, el general, en el once general, estaría Juanma y Revelación María. Eso sí. Eso sin duda. Eso desde luego. Ahí creo que no había debate ni como... Y si solamente había que meter a dos en el AVE, tú te quedas en tierra. Y mejor y peor árbitro porque una de las dos se queda desierta. Eso es difícil, eso es difícil. ¿Y tú en el AVE te subes? Yo en el AVE me subo. Yo siempre he sido muy respetuoso con las colas. ¿Te has colado alguna vez, Pepe? Desde siempre me ha dado muchísimo... Me he colado cuando no era friki, pero ya siendo friki me daba muchísimo. Y es que me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Lo digo de verdad, me da un apuro. Bueno, pero es que no te da vergüenza, ¿no? No te imaginas que te quedan tres minutos para que salga. Sí, pero es que Xavi Hernández, tú a lo mejor no te puedes pagar otro billete de avión o otro de AVE, pero no creo que sea el problema de Xavi Hernández y no lo vi pedir perdón en ningún momento. Sí, yo no creo que sea tu más dinero. Igual es que era el último, María, te tienes que quedar toda la noche, pillar otra al día siguiente. ¿De quién es culpa que estemos hablando de esto? Tuya, ¿no? Pues ya está. No, pues círalo. Lo peor no es colarte, lo peor es que tú puedes llegar y como dice María acercarte, oye, perdonarme tal, no sé qué, soy Xavi Hernández, aunque digas soy Xavi entrenador de Barcelona. Pero es que ni pregunto. No, es Xavi Hernández. He dicho que lo cierra. Que no, que luego termina el programa y es que me he quedado con ganas de decir esto. Vale, vamos. Estamos hablando de Xavi Hernández, que se ha saltado una cola para entrar al enlace, por favor. Camavinga lesión. Que luego los oyentes nos dicen, ¿y Camavinga y Vinicius qué? Bueno, es otro día más donde se demuestra que lo que dice Florentino de que esto hay que pararlo es más que evidente. Es decir, lo del choteo que tienen con los equipos que pagan a los jugadores, los que de verdad se gastan la pasta y los que de verdad quiebran. Ya no con lo de Camavinga. O sea, yo cuando me he enterado de que Bellinga ha lesionado, ha tenido que ir a Inglaterra. Ya. No, no. Mándame tú un médico y ya veré si le dejo entrar. Que yo entiendo que siendo España, yo mandaría a todos los médicos del mundo, pues yo deporte coma España no me fiaría absolutamente de nada. De nada. Pero mándame tú el médico campeón. No hagas viajar a un tío que se está recuperando, que el descanso es fundamental en la recuperación. No le hagas cogerlo. Tú sabes la que intentó Uruguay con Jiménez en el anterior parón. Jiménez estaba sancionado. No podía jugar con Uruguay, independientemente de la lesión. La idea de Uruguay era llevarse al jugador a entrenar. ¿Para hacer grupo? A entrenar para hacer grupo. Y el Atlético de Madrid le dijo que, nanay, ¿cómo te vas a llevar a un futbolista que acababa de salir de lesión a una convocatoria a entrenar a no sé cuántos mil kilómetros de distancia? Que venga el grupo de Los Ángeles y San Rafael. Claro, que vengan allí, que vengan aquí y luego se vayan a jugar al partido, vuelvan. O sea, de verdad. El Francia, a mí me parece sorprendente el tipo de partido con Camavinga. Es cierto que es un entrenamiento, da igual el partido que fuese. Pero un Francia-Gibraltar, yo me temo, como le pasó al Bayern de Múnich cuando se le sonó Lewandowski, en un Polonia-Andorra. O sea, yo me temo que Didier de Sams, en vez de premiar a otros futbolistas para rotar un poco, me temo que ponga de titular el próximo sábado o domingo Antoine Griezmann contra Gibraltar. Porque en un mal golpe. Ayer, por ejemplo, Morata no jugó con España. Ni un minuto. ¿Por qué? Porque viene bastante cansado de haberlo jugado todo. O sea, de verdad, en un Francia-Gibraltar tienes que dar la oportunidad a futbolistas prácticamente de la Liga. Pero la Liga tiene 20 años. O sea, te quiero decir, si el problema no es de The Sams, el problema es de la FIFA y el calendario que tienen totalmente saturado de partidos que hace que vayan cayendo. Y luego, hay cosas que no son admisibles. Jugar un amistoso, el Celta perdió a su mejor central, Josef Aydou, se rompió. Además, la peor lesión puede tener un futbolista, que es la rotura del tendón de Aquiles, jugando en un campo de hierba artificial, jugando un amistoso en un sitio perdido de África. Entonces dices, a ver, vamos a poner las cosas claras, porque sí, luego la FIFA te da dinero, te recompensa pagando la ficha y te da un plus, que puede ser hasta, depende de lo que cobre, hasta de 10, 15, 20 mil. Pero eso, al club no le vale nada. El club lo que va a perder, por ejemplo, el Madrid ahora, este tramo sin Vinicius y sin Camavinga, eso nadie te lo compensa. Eso no te lo compensa la FIFA. Y es una vergüenza. Entonces tendrás que llegar a un punto de decir, vamos a ver, no puede ser que Gibraltar igual juegue contra Francia. Tendrá que haber una serie de categorías, por lo menos que... Habría que montar una competición entre clubs, que jugaran entre ellos tipo liguilla, los principales de Europa. Y que se llamara Superliga. Ah, mira. Pues fíjate, se me acaba de pasar por la cabeza. Pero Pep, eso para las selecciones no te da igual. Va a dar igual. No, no, perdóname. Eso no tiene nada que ver, eso sería con la Liga. Por calendario te daría igual. Habla con la NBA, que verás lo igual que te da. Sí, pero la NBA también va a Mundiales y va a... Esto sería una organización privada, donde yo te voy a pagar el doble de lo que está en otro sitio, y si quieres vienes, y si no quieres no vengas. Y ya los futbolistas, es que para muchos futbolistas la selección es muy importante. Yo creo que, sobre todo los sudamericanos, se matan por ir con Argentina, Uruguay, Brasil. Campeón. Ahí lo tienes. Perdona, pero yo soy el que tiene a tus tres estrellas. Bueno, yo estoy convencido... Entonces, a lo mejor el que tengo la fuerza soy yo para decirte no. Para Andorra no te los vas a... Yo estoy convencido de que, bueno... A los jugadores de la NBA, a los Juegos Olímpicos... Obvio, pero esa es la historia, pero no vienen a la ventana, o sea, no vienen a los partidos intrascendentes. No. Tú sabes que si tienes a Donchik, a Donchik lo vas a llevar. Ahí está la cuestión. No, pero la cuestión... Sí, ahí está la cuestión. Sí, ya sé que en el trasfondo hay la Superliga, y ahora si quieres hablamos de ello, porque quiero poner un sonido de Enrique Cerezo de esta semana, que no lo hemos comentado. Pero yo creo que a día de hoy, ¿vale? Con la Superliga en el fondo, ¿vale? Yo creo que a día de hoy el problema es que hay tres ventanas de fechas FIFA, septiembre, octubre, noviembre, que yo creo que es un clamor popular, que deberían de... Yo creo, es mi solución, es mi solución, de unificarse en una única fecha FIFA, y que haya una en Navidad y otra después de la temporada, en verano. Si tú no lo reglamentas, eso no va a pasar nunca, porque yo entiendo los de la FIFA. Lo estoy reglamentando ahora mismo. Vamos a ver, ¿será si la FIFA lo acepta? Claro, estoy proponiendo una solución. Porque te crees que la FIFA es tonta. O sea, perdón, a mí me ponen mañana el presidente de la FIFA, y hago yo las leyes, y yo pongo, vamos, cinco partidos más. ¿Por qué? Porque gano pasta yo. Pero si estoy diciendo que hagan los mismos partidos, pero que no hagan parones. Que yo pongo el doble de partidos. Es decir, es que ya hay informes de todos los equipos diciendo, oye, tenemos más lesionados que nunca. Ya no se puede dar con tantos partidos. ¿Qué ha hecho la UEFA? Poner más partidos. ¿Qué ha hecho la FIFA? Que no la han solucionado porque no les da la gana. Ya está, sin solución hay. Vamos a poner partidos, y encima no amistosos, sino partidos como la Liga de las Naciones, que se cuentan como oficiales. Vamos a picar el gusanillo con un título para que encima vayan más a saco en el partido. Sí, porque si no, no tendrían ningún interés. Es una faena para la Real Sociedad perder a Ollar Zabal el tiempo que sea por un España-Cipre. Eso fue curioso. Porque, claro, el partido de ayer, yo vi la primera parte prestando atención. Reconozco que la segunda la tenía de fondo. Porque es que el nivel, y bueno, hubo algún susto, pero el nivel de Chipre... Pero yo creo que ayer en el descanso de la Fuente recibió una llamada de Imanol, porque había cuatro jugadores de la Real en el once. Cayo y Arzabal, y en el descanso cambia a Luis de la Fuente a Lenormand y a Zubi Bendic. Bueno, pero si Imanol estaba encantado, pero si Imanol estaba encantado y dijo que no se llevaban a tres más porque le daba vergüenza. Imanol está encantado hasta que se lesiona. Claro, pero que... Tienes una rotura de fibra. Si nos llaman los papeles a jugar, entonces si tiene a tantos en el once titular hay que apechugar. No lo calificaría como error, porque lógicamente creo que no sabía que ayer Zabal estaba tocado. Si es que lo estaba, pues era una rotura. No, no estaba tocado. Por eso. Pero me parece una buena maniobra que con el resultado que había, ya te has cargado, entre comillas, a un jugador de la Real Sociedad, pues quitas a otros dos que están poseados. Pero claro, hombre. Dijo, a ver si le voy a hacer un destrozo aquí y paró. Otro lo mismo no lo haría, eh. Otro diría, a mí me da igual que se lesionen uno, dos o tres, este es mi equipo. Pepe, ¿qué para ti significa la lesión de Camavinga? La de Vinicius, no hablamos todavía de ella porque no sabemos lo que tiene exactamente. Pues mira, es una prueba más de que el Madrid, la línea que de verdad tenía reforzada de manera profesional, era el centro del campo. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a ir a Cádiz con Kroos y con Modric. Que yo, que he sido muy crítico con esos dos jugadores, yo soy crítico con ellos como titulares. A mí como solución de emergencia, bendito sea Dios. O sea, vamos para allá, vamos. Yo con Kroos y con Modric, porque no hay más remedio, yo me voy a las Termópilas con ellos. Yo me voy a Manchester con ellos. Puedes jugar al final de la Champions con ellos y ganarla perfectamente. Oye, porque sí, porque... Pero una cosa es eso y otra cosa es la estructura. Y el Madrid, en el centro del campo, tiene una estructura extraordinariamente bien diseñada. Tan buena como para perder a dos titulares y medio, porque veremos si Bellingham tampoco va a llegar. Y plantarte pues con una línea donde tú vas a sacar a Kroos, a Modric, yo le daría oportunidad a Brahim y le daría una oportunidad a Valverde. Oye, que esto se debería haber trabajado con anterioridad en entrenamientos. Eso ya es otro cantar. Para eso se necesita otro tipo de entrenador con otras virtudes y otros defectos. Que estos van a salir ahora, los que salgan, van a salir mirándose, bueno, pues vamos a pasarlo lo mejor posible y que salga como buenamente pueda. Pero el Madrid tiene un centro del campo muy solvente. Pero Pepe, no te preocupa el tema del banquillo, porque claro, jugadores para que jueguen de titular en el centro del campo tienen, pero luego en el banquillo si pasa algo durante el partido... He hecho cuentas, he hecho cuentas a raíz de lo que está diciendo María, hay nueve lesionados en el Real Madrid, lo que es el 40% de la plantilla. Cogiendo 11, te quedan del primer equipo tres futbolistas de campo. Bueno, pero en el centro del campo no habéis dicho, por ejemplo, a Ceballos. Está lesionado, está lesionado. Está lesionado, pero bueno, pero puede salir. Pero puede salir. Ya, pero de momento está lesionado. Igual que Berlín también está lesionado. Puede sacar a Nicopaz, es decir, que es que en el centro del campo, precisamente en el centro del campo, otra cosa es luego cómo se usen. El centro del campo del Madrid es el más potente del mundo, sin discusión. Y luego se habla mucho de la cantera, ¿no? Pues es el momento en el que si tienes que tirar del Castilla, tienes que tirar del Castilla. En estas circunstancias aumenta la dificultad porque es fuera de casa, si no me equivoco. Sí, porque hay en Atleti Mallorca hay un Cádiz-Real Madrid. Solucionas ese partido, pero luego Champions, el Madrid ya está clasificado. Es decir, en el partido de Champions, no sé cuál es el siguiente rival del Madrid, pero puedes tirar de cantera y puedes dar un descanso a ese Modric, a ese Kroos que te han jugado contra el Cádiz. Pero en un momento dado. Pero Kroos es que yo creo que medio centro defensivo, pues... ¿Ahora no nos damos cuenta? No, macho no creo. Pero escucha lo que he dicho. Kroos de medio centro defensivo. ¿Y de qué estaba jugando? Pues tiene siempre a su lado. Mira, Dani Ceballos y Bellingham disponible ante el Cádiz, ya no está lesionado. Pero es oficial. Sí. Vale. Tienes una opción. Ah, pero es un jugador que acaba de salir de... Bueno, pero yo no me refiero ahora, que es que Camavinga va a estar ocho semanas o diez lesionados. Me refiero que a largo plazo tienes también jugador Dani Ceballos, que para algo lo habrá renovado, que el año pasado todo el mundo. Oh, Dani Ceballos. Le dije, cuidado sospechoso habitual como los de la Nega, que cuando acaban contrato hacen la mejor temporada de su carrera y luego se echan a dormir. Y este señor lleva dos lesiones seguidas, pero desde luego tiene la oportunidad de reivindicarse. Ceballos todavía no ha debutado esta temporada, no le veo de titular ante el Cádiz, pero es verdad lo que dice Alfredo, que seguramente en este tramo sin Camavinga, pues tirará de él porque no hay más jugadores. Pero respondiendo a lo que estaba diciendo Pepe, Cross siempre ha tenido a su lado, o a Chamení o a Camavinga. No es medio centro defensivo. Esta mañana me he cruzado con Federico, Jiménez Losantos y hemos coincidido, hemos dicho, de adelantar a David Zalabá. De ponerlo como cien es una opción. Es una opción, sí, sí, es una opción. Pero a ver, por ejemplo, Cross es cierto que no es un medio defensivo al uso, pero puede hacer de pivote perfectamente. Yo le he visto hacer de pivote a Toni Cross. Depende del partido, ante el Cádiz puede ser. Claro, pero por eso te digo, ante el Cádiz, y como dice Alfredo, Ceballos está recuperado, contra el Cádiz algún minutillo tiene que rascarse el Cádiz. En Champions, que no te juegas nada, porque además creo que el primero de grupo también es el Madrid seguro, prácticamente seguro, dale 60 minutos. Tienes que ir moviendo un poco la coctelera para... Hay un matiz, o sea, tú poner a Cross y a Modric, porque no hay otro remedio, no es lo mismo que ponerlos de titulares indiscutibles. El mensaje es distinto para el equipo también. O sea, es decir, se van a presentar Cross y a Modric y todos van a decir, oye, no están nuestros titulares. Vamos a juntarnos, vamos a estar guardaditos, vamos a tener cierta responsabilidad. Que luego igual nos mete el Cádiz 4 y no... Pero lo normal es que en eso el Madrid es especialista. El Madrid cuando es chiquitito, es el equipo más peligroso del mundo. El único problema es que, fíjate, me preocupa que se enfrenten al Cádiz. O sea, con otro equipo un poco más grande... En Montjuic otra vez. Igual estaría un poquito más... Estamos hablando de un centro del campo que estáis obviando para mí. Dices, no hay medio centro defensivo. Fede Valverde es un jugador que te puede hacer de 5, con unos pulmones espectacular, te llega a todos lados. El problema del fiel es... Fede Valverde, Cross, que generalmente pone a Cross... Por pulmones también puede poner a otros, pero no es medio centro defensivo. No ha jugado de medio centro defensivo. Para mí es mucho más medio centro defensivo que Cross, que le ponen ahí, para el inicio lo ha jugado en el vértice y demás. En fase defensiva puedes poner a Cross. Más que Alaba, no. Porque Alaba ha jugado durante varias temporadas en el Bayern de Múnich ahí. Camavinga no es lateral izquierdo. Pero Alaba, no pidamos ahora lo que no hemos tenido, porque Alaba ha sido el mejor lateral izquierdo de Europa. Claro. Cuando el Madrid fichó a Alaba me acuerdo que decían, es que Alaba puede jugar de lateral izquierdo de central y de medio centro porque no tenemos recambio de Casemiro. Déjame terminar la frase. Y no tenemos recambio de Casemiro, David, ahora dilo. Guardiola puso a Philipp Lahm en el centro del campo. Sí, sí, pero que Alaba ya cuando vino, cuando le ponen de lateral, ya sé, él quiere jugar de central y lo dice bien claro. ¿Cuántos partidos ha jugado de medio centro? Cosa que yo no entiendo. Es decir, cuando encima hemos tenido... Que es que no quiere, no quiere y se lo permiten. No quiere y se lo permiten. Cosa que me parece una aberración. Porque es verdad que hemos tenido... Hemos tenido a Rudiger un año sentado en el banquillo porque Alaba no se quede desplazada a la izquierda. Pues lo normal hubiera sido jugar con Carvajal... Hay muchos jugadores del Madrid que se han tenido que adaptar y lo han hecho y puntos y que jase como Camavinga. De hecho, Alaba, que es muy bueno sacando el balón, cuando partidos que tienes delanteros tipo Haaland o delanteros muy físicos que atacan el área, sufre mucho. Porque es un defensa que defendiendo su área es bastante mediocre. Bueno, es que la opción mía de Alaba en el centro del campo está basada también en que Alaba como central esta temporada está... Y puedes poner a Nacho y adelantar a Alaba. Porque a mí Alaba no me está gustando. Y luego también el puesto de 5 es un puesto complicadísimo. O sea, es un puesto que, de hecho, hay gente que piensa que alguien juega muy bien de 5 y otros que digo, pues ha hecho una porquería de partido. El otro día ponderan el partido de Camavinga de 5. Es decir, si hay un partido donde Camavinga juega mal el otro día como 5, es contra el Valencia. Porque el Valencia se planta cuatro veces solo. Un equipo sin 5, el Chelsea que se empezó a deshacer fue cuando canté se lesionó. ¿Os acordáis del Barça de Ronaldinho, compañía? No, el Barça de ahora. Los fichan a Davids. Pero el Barça de ahora. El Barça de ahora tiene muchos problemas porque no tiene la figura de un 5 que lo que te permite un Chouameni o un Camavinga es defender mucho más arriba, robar el balón mucho más arriba y te sostiene al equipo. Es clave en el fútbol de hoy en día. Yo creo que es una pena, sobre todo, para el propio Camavinga porque tenía, con la lesión de Chouameni, la posibilidad de asentarse y jugar muchos partidos de medio centro. Es una barbaridad poner a Chouameni en medio centro. O sea, Chouameni, todas sus características, la conducción de balón, la velocidad... ¿Chouameni de interior? No, Camavinga. También te digo, es que incluso Chouameni es un jugador que debería jugar más cerca del área, pero bueno, por sus características... Es un 8, no un 5. ...va a tener que reconducirse hacia 5, sin duda, porque es un tío... Pero aprender a ser 5, eso se aprende en 4 o 5 años. O sea, no sé por qué... O sea, leer cuando no te puedes ir arriba porque desequilibras el equipo... Claro. Es horrible para jugadores que no saben hacer. Por eso digo que ha perdido una oportunidad porque tenía varios partidos seguidos para intentar... Se miró cuando empezó a destacar, con 27 años o así, ¿no? No, no. Y luego es una posición... Y de hecho jugaba de centrales, que dio Lopetegui, la posición de medio centro... Pero que no tenéis memoria. No tenéis memoria. Que ahí están las hemerotecas. Que toda la prensa, salvo algunos iluminados entre los que yo me encuentro, toda la prensa decía, no hombre, no. Zidane lo que tiene que hacer es apostar por Kroos, no por Casemiro. Casemiro es un tuercebotas. Eso lo dijo la prensa en este país, en este país que se llamaba Iscolandia. Sí, lo dijo. Y al final, Zidane pierde una liga. Pero cuando hubo debate Kroos o Casemiro. Sí, sí. Cuando llega Zidane, cuando llega Zidane, de hecho, Zidane pierde esa liga, no hace doblete. Pierde esa liga porque se tira dos meses intentando jugar con Kroos de medio centro como solución. Claro, yo entiendo, tú eres futbolista o tú eres aficionado al fútbol y tú ves a Kroos y dices, es que qué bien tiene que oler este hombre también en el vestuario. Es que es todo, es que es la perfección. Pero luego tienes que ir un poco más hacia adelante. El que prescinde de Casemiro, me acuerdo, fue Ancelotti. Claro, no, no. Que se me ha cedido a lo Porto. Eso es. Y el Madrid ese año... No prescinde. Sí, sí. Estaba en el Real Madrid y dijo, no cuento con él. Pero porque le manda a que se curta y luego cuando vuelve no le dijo que no. Que ya estaba curtido. Sí, bueno, ya. Pero es una figura clave. O empezaba a curtirse. O sea, yo creo que era un jugador... Yo creo que el Casemiro que se va a lo Porto... Bueno, ahí fue Lopetegui el que empezó a apostar por él. El que apostó por él. Ese Casemiro, nadie diría, se va a lo Porto, la perla de... Pero había que apostar por ese jugador porque Toni Kroos defensivamente tapa menos que un tanga. Es así. O sea, no es un medio defensivo, no te va a hacer coberturas a las bandas. Es un jugador que no tiene físico. Sí, muy bien para jugar en el Bernabéu contra el... La posición de 5 es tan exigente a la vez teniendo el balón, pero no para defender. Cuando pierdes algo de físico te retrasan a central. O sea, Bitzel está jugando de central en el Atlético de Madrid porque cuando lo ponen en el medio le pasan como aviones. De central te está más cerca de la portería y se va a jugar y va de cara. No es cuestión de físico, es cuestión de inteligencia táctica. O sea, de hecho, cuando tú ves que en un equipo el que más ha corrido es el 5, malo. Sí, de hecho, Xavi Alonso en el campo era el jugador a mí que más me impresionó por lo posicional que era, lo inteligente que es. Un medio centro subidiente y tampoco es un jugador muy físico. ¿Lleváis unos viernes últimamente de darle guantazos como se suele decir a Kroos? No, no, yo no. Con balones. Algunos, liderados por Pepe Rero. Yo, perdóname. Y a mí me parece un pedazo de jugador. Sí, con balón. ¿Qué te crees? Que a mí no me gusta. Sin malo. Pero vamos, el programa del viernes anterior al partido contra el Barcelona no es por poner medallitas. Se debería guardar. Hombre, no. Hombre, no, perdona. Hombre, no. O sea, dije exactamente lo que iba a pasar. Tal cual, tal cual. Y mira que me duele. No me da tiempo para rebatirte. ¿Te gustaba Zidane? ¿Sabes que Zidane te gustaba? ¿Como entrenador o como jugador? No, como jugador. Como jugador, sí. Corría mucho, se sacrificaba. pero tenía un tío al lado que se llamaba Makelele. Y cuando le echaron, ahí el equipo se vino abajo. Aquí necesitaba a Makelele, que es el que cambió Pues igual que en el Madrid, pues necesitas a Chomenía, a Camavinga, a Alaba, alguien al lado de Kroos. Porque Kroos no es ese futbolista. Por eso. Pues no le pongas atrás. Ponle a Dante donde ponías a Zidane. Ponle por delante el centro del campo. Si yo no estaría, yo no estaría en contra de que Kroos jugara... Claro. Vamos con los oyentes, por favor. El mejor jugador, Bellingham. Y el jugador revelación, Bellingham. Buenas tardes. El mejor jugador de lo que va de temporada, Camavinga. Y el jugador revelación, aunque cada vez menos revelación, Camavinga. Buen fin de semana. Hola, buenas tardes. Fútbol es radio. Yo os voy a decir dos nombres, Isco y Bellingham. Y me sirven los dos para las dos cosas. Porque estoy alucinada con Isco, que siempre he pensado que era un formidable jugador. Y lo de Bellingham es increíble. Buenas tardes. ¿Dónde va a parar Jules Bellingham? A cualquier otro. Este mismo es revelación de fútbol español ahora en esta liga que estamos. Buenas tardes. Y como os ha gustado el tema del mediocentro, no vais a poder escuchar ni los oyentes a Enrique Cerezo. Anto, Anto. Vaya por Dios. Quizá la semana que viene que todavía estamos de parón de selecciones. Hablando del mediocentro y del Madrid, hay un jugador que Ancelotti y toda la plantilla y el club confían mucho en él, que es momento igual de darle minutos, que es Nico Paz. No es mediocentro defensivo, es mediocentro creativo y llegador, pero tienes una alternativa a Modric y a Kroos, ¿no? A ver si por fin se da la oportunidad a un chaval que tiene futuro. Yo me voy jugador-revelación. Jugador-tardón. Mi jugador-revelación. Yo solo digo una cosa, Griezmann hasta de portero. Morata. Ya está. Morata. Por fin, tardón. Adiós, Pepe. Me gusta la fruta. Me gusta mucho la fruta. Mirad el reloj, que estamos fuera de tiempo. Ahora comer fruta, que me gusta la fruta. Hasta luego.